Hoy mañana siempre estás tú, mi corazón está de acuerdo Y tú te crees que eres cuerpo normal Acostumbrado, no estás en tu amor Que no lo ves, yo no pensaba así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, me vuelve a enamorar Buenas ilusiones, todas las que se dejan alcanza Y no verás, quiero que yo te ofrezco de ser tu intencional Y tú te vas, me vuelve a enamorar 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 Dentro de mis recuerdos, por haber dicho yo ahora Y tú te vas, me vuelve a enamorar Y tú te vas, me vuelve a enamorar